¿Sabías que seis mujeres mueren a diario a causa del cáncer de cuello e útero? La principal causa de este cáncer es un virus llamado BPH. Este virus puede contagiarse por tener relaciones sexuales sin protección. Lo importante es que puede prevenirse con el PAP y curarse si es detectado a tiempo. Protege a tus hijos vacunándolo. Y acepta el PAP de forma responsable. Son solo cinco minutos. Ganarle al cáncer de cuello de útero depende de ti.